...obtener la cantidad de agua que consumimos habitualmente nosotros aquí en la isla de Tenerife por persona y vía. Pero sí puede ser la solución de pequeños problemas en comunidades rurales abandonadas, en las cuales el servicio de agua o el abastecimiento de agua se hace a través de camiones cuba. También puede ser un sistema de ayuda de depósitos de agua en el bosque para que en caso de incendio pueda acudir rápidamente a recoger el agua y no tener que esperar un tiempo que en esos momentos es imprescindible. El trabajo de Victoria Marsol nos ha enseñado que una investigadora sola y sin financiación puede llegar a conseguir grandes resultados de campo. También nos ha enseñado que el agua, aunque se pueda casar entre las nubes, hay que valorarla como un tesoro, un gran regalo de la naturaleza que viaja en el aire y que nos visita de vez en cuando. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.